¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Marina Castillo. Si pasas de 35 años, no tomes esta pastilla, porque puede provocarte un derrame cerebral. Cuando tenemos un fuerte dolor de cabeza, de espalda o de músculos, no dudamos en tomarnos un ibuprofeno. Esta píldora es sumamente famosa a nivel mundial, pues es la que casi todos los médicos recetan. La misma fue fabricada con el propósito de aliviar los dolores de espalda, cabeza, dolores musculares y otros. No obstante, hay algo que nadie te ha contado sobre esta pastilla que debes saber. Puesto que esta pastilla genera un alto ingreso, los laboratorios que la fabrican no te cuentan su lado oscuro. Y es que dicha píldora puede provocarnos graves daños de manera irreversible si no tenemos cuidado. Al igual que cualquier otra pastilla, va dañando nuestros riñones gradualmente. Además de eso, esta nos puede provocar un derrame cerebral y hasta un infarto. Especialmente quienes pasan de 35 años, deben tener mucho cuidado al consumirla. Es más, muchos tratan de evitarla por completo a fin de no exponerse a estos peligros. Pero, ¿qué podemos hacer? Para cuando tengamos algún dolor, existen muchos remedios naturales que podemos utilizar para tratarlos. Uno de estos remedios se fabrica a base de cúrcuma en polvo. Esta es la manera más segura de combatir este tipo de males sin poner en riesgo nuestra salud. Además, sus efectos son más poderosos y podemos ver resultados en poco tiempo. Beneficios de la cúrcuma Esta planta es sumamente conocida por todo el mundo, especialmente en Asia, donde tiene su origen. Desde hace miles de años, la medicina tradicional china la ha utilizado para tratar diferentes males. Es útil para tratar tanto dolores pronunciados como dolores ocultos. Para preparar un remedio a base de cúrcuma para quitar cualquier dolor, vamos a necesitar Una cucharada de cúrcuma en polvo El jugo de un limón Una cucharada de miel de abeja Una taza de té caliente Preparación Para conseguir los mismos efectos del ibuprofeno de forma natural, debemos mezclar estos tres ingredientes. Una vez que hayamos conseguido una sustancia homogénea, la agregamos a nuestro té. Este poderoso remedio natural lo debemos consumir hasta tres veces al día, dependiendo que tan fuerte sea el dolor. De esta forma, conseguirás los mismos efectos del ibuprofeno, pero sin poner en peligro tu salud. Bueno, espero que este video te sea de mucha utilidad. Gracias por tu visita y no olviden suscribirse a mi canal.